¡Perdad! ¡Pues desde luego ya no hay motivo para que pierdamos la amistad! ¡Perdad! 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 Creo que así está mejor A ver, 1, 2, 3, probando ¿Cómo están? Buenas tardes Ya vi que están todos aquí viéndolo Qué felicidad, la verdad Qué emoción Déjenme, me arreglo un poquito porque no me había visto La vanidad, la vanidad ante todo Ya a esta edad no queda de otra Más que la vanidad Y pues con varios acontecimientos toda esta semana Una semana movidita Una semana fuerte México llegó a más de 100 mil muertes De las que están Contadas por parte de Este, pues del Gobierno Obviamente sabemos que Déjenme subirle un poquito a ustedes Porque no los veo, a ver ¿Dónde están? Ahí están Ok, se están saludando, qué bueno Me da gusto que se saluden Qué bueno que se saluden Pues bueno, pues gracias Argentina Santo Domingo, Barcelona Guayaquil Quito Ecuador Colombia Brasil Patagonia Argentina Río Grande Do Sur Chicago Guanajuato San Francisco Los Ángeles Saltillo Coahuila Chihuahua Chihuahua Piedras Negras Y también Ciudad Juárez Chihuahua Claro que sí, como no Porque también hasta ya nos están viendo Varias personas Y me da mucho gusto La verdad Recibirlos esta tarde Acá en mi casa Bienvenidos Bienvenidos Salud Salud Una tarde más De este programa Hecho para ustedes Por ustedes Y para ustedes Ya dije para ustedes Sí Por ustedes Para ustedes Y pues bueno Este Desgraciadamente Como les iba diciendo Pues el COVID Ha agarrado a muchas personas Acá en México Y internacionalmente también Muchos de los invitados Que íbamos a tener hoy en la tarde Pues han estado Pues un poquito Este Atareadones Con esto del COVID Y pues sí Sí ha sido algo Un poquito difícil Diferente Para Para nosotros Porque pues A veces planeamos algo Y pues como dicen Dios se ríe De nuestros planes Hola Buenas noches Saludos desde Ohio Ohio también Ohio No estás en Ohio No Yo no estoy en Ohio Estoy medio tristón Pero Estamos bien Estamos bien Este Bueno pues voy a empezar A leerles Porque Luego me dicen Que no hago caso Emma Mi sobrina Lo está viendo Hilda Carrión María José de Marco También lo está viendo Engelbert Schotberg Juan Rocha También Felicidades Bienvenidos Susana Chávez También lo está viendo Erasmo Durán También lo está viendo Sixta Ruiz Díaz Julio César También lo está Julio César Sumaleta Chávez También lo está viendo Sumaeta Perdón Jesús Carmona También lo está viendo Roberto Benítez Colín También Bienvenidos Arturo Valencia Nelson Barbosa También lo está viendo Mariana Alfaro También lo está viendo Gutiérrez Gómez Ignacio También lo está viendo Idalid Sánchez Mariana Alfaro Se saluda Norma Martínez También lo está viendo Buenas noches Hola Ah que bueno Que me saludaste a mí Buenas noches Mariana Norma Martínez Hola buenas noches Saludos desde Ohio Norma ¿Cómo estás? Gracias Coti de Buenos Aires ¿Cómo estás? Mariana Alfaro Desde Pamplona España Eh No sé qué No sé qué dice Amor te has dejado No sé quién es Saludos desde Chihuahua Saludos Roberto Benítez Colín Buenas noches Saludos desde el Estado de México Eleida Flores Toro Miguel ¿Cómo estás? Aquí fiel a tu programa Gracias Se les agradece Ya saben que es un agradecimiento constante Eh Pobre gente Que se recuperen pronto Dice Mariana Alfaro Concepción Morales Mijangos También lo está viendo Mariana Alfaro Que de tristo Nada Chúpale a la ¿Sí? Chúpale el cubata Ok No sé si es cubata Es coca cola Pero bueno Saludos Y pues bueno María del Carmen Flores Pérez También lo está viendo Pues bueno Pues aquí estoy Para cualquier duda Cualquier comentario Cualquier Este Consejo Cualquier Pregunta Duda Que tengan Pues aquí estoy Eh Usen el chat Como siempre Ahí está el chat Para cualquier cosa Salen ahí Enseguida Ustedes Y podemos ver Eh Todo lo que ustedes digan Lo puede ver la gente Así que Este Pues bueno Pues aquí estamos Y pues bueno Si quería Este Decirles Que pues hemos estado Un poquito Cabizbajones Porque pues Obviamente Esto del COVID Este Pues está Está teniendo Pues cosas Muy Muy difíciles Para todos ¿No? Este Gracias a Dios Hay mucha gente Que Pues ha logrado Pues pasarlo Sin ningún problema Pero hay gente Que no Y desgraciadamente Ahí es en donde Nos estamos Nos estamos Este ¿Cómo se dice? Nos estamos Confiando Llevamos mucho tiempo Metidos acá adentro Y obviamente Nos estamos Nos estamos Confiando Ya no estamos Usando el cubrebocas Ya no nos estamos Cuidando Entonces En México Ya llegamos A los cien mil muertos Cien mil personas Que se nos han adelantado Desgraciadamente Por esta pandemia Obviamente Son Cuentas Oficiales Pero pues las No oficiales Avisan de que vamos Muy por arriba Hilda Carrión Dice Quiero saber Si a tu papá Le gustaba bailar Claro Bailaba re bien Bailaba Todo lo que es El son cubano ¿Qué más bailaba? ¿Qué más le gustaba bailar? También creo que Algo de salsa Este Los ritmos Que él empezó Cantando En los cuarentas Cuarentas y cincuentas Este Pues son los ritmos Que él Que él sabía bailar Y bailaba muy bien Era un gran bailarín Este Ahí mis primas Podrán decir algo Ahí en el chat Que ellas Pues obviamente Bailaban con él Mi mamá también Bailaba con él mucho Bailaban de todo Este Pero a él le gustaba mucho El son cubano Era buen bailarín Era muy buen bailarín Pero si Hilda Si Si bailaba mucho Gloria Cantero Lo está viendo José Agustín José Augusto Ayala Luco Y Agustín Duarte Lo están viendo María Aparecida De Aguilar También lo está viendo Diana Tello Carrasco También lo está viendo Este Y pues sí Y pues eso es lo que Nos ha tenido Sin los invitados Para esta tarde Diana Tello Dice Cariños desde Perú Saludos Miguel Desde Perú También Pedro García Cienfuegos Acaban de soltar Al comandante Cienfuegos En Estados Unidos Ya aquí dando Las noticias No Ay no bueno Norma dice Aquí estamos Encerraditos Por aquí Al toque de queda Pero hay que Cuidarnos Mucho todos Bendiciones para todos Qué bueno que ustedes Tienen toque de queda Porque acá Les ha valido Un soberano Cacahuate Gloria Cantero Saludos desde Paraguay Gracias Gloria Angélica María Cerda Ramírez También lo está viendo Carlos Marino Valera Carrillo Saludos desde Guayaquil Ecuador Para el mejor programa Del gran Miguel Aceves Mejía Gracias Bueno miren Este programa Es para ustedes Está hecho por ustedes Los invitados Que pues tratamos De traer cada semana Pues son para Obviamente Para que ustedes Escuchen Escuchen A la gente Cantar Escuchen La gente que le hace Homenaje Al Rey del Falsete Y pues a veces Pues así es No No Desgraciadamente No se puede Lo que está planeado Pues a veces No se puede hacer Aras del destino La tecnología Y pues también El COVID Entonces Pues sí Pues estamos hoy Hoy va a ser un programa Divertido Porque van a estar conmigo Como han estado Los últimos dos programas Pero pues vamos a estar Viendo ahí unos videitos Que logré encontrar Este Muy buenos Y pues Déjenme ver A 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 ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Ah caray Ahora no lo encuentro A ver si por acá Ya se oye un poquito mejor Pues no Parece que no A ver No No se oye mejor Se sigue oyendo igual Este Pues bueno Aquí estoy yo como siempre Tratando de ver Que esto siempre Que entro en vivo Se me pone raro Que bárbaro Pero bueno Pues vamos a ver Un pequeño videín Que ahí encontré Dentro de los anales De esto Que es este ¿Cómo se llama? Que es YouTube Que dicen que no Que no hay nada Este Bueno A veces sí A veces sí hay cosas Hay varias Este Ya Ya le encontré Ay Dios Bueno Entonces bueno Pues se acuerdan Que vimos la semana pasada Este programa Con el gallo calderón Que fue bastante Este Bastante ovacionado Por todos ustedes Este Que les gustó bastante Vamos a apagarle a la música Porque si no Vamos a oír dos cosas Al mismo tiempo Entonces Pues bueno Vamos a ver este Este pequeño videín Si en algún momento me deja Ahí está Déjenme ver ¿Por qué no me veo yo? Me debería de ver Ya me veo Ahora no Así Ay Diosito santo Siempre pasa lo mismo Es increíble Pero bueno Vamos a ver Este pequeño videín Que Pues forma parte Ya saben De Pues ese homenaje Que le hizo El gallo calderón Durante una semana A mi papá En Los 55 años Que cumplió De carrera artística Este es uno De esos videos Perdidos Que encontré Entonces a ver A ver qué tal Qué tal sale A ver qué tal está Los programas especiales Que se llevaron a cabo Ese día Se llevó uno Que era el principio De una serie De eventos De festejos Para conmemorar Más de 50 años De vida artística Del que indiscutiblemente Ha sido El mejor cantante Ranchero De todos los tiempos El señor La sedes Mejía Justamente en W Empezamos Esta semana Todos los comunicadores De ECO Aquí en Televisa Que esta es la forma En que nuestra compañía Televisa Le agradece Su simpatía A Miguel con nosotros De tantos años Primero en la radio Y ahora con nosotros En la televisión Se ha estado presentando Todos los días En todos los programas De ECO Y hoy Miguel Que estas con nosotros Aquí Y que culminamos Esta semana De eventos En tu honor Con cariño Con el amor Que te tenemos Estamos muy contentos Porque vas a ver Que tenemos cosas Muy bonitas para ti Así que señores Mejor ni les digo Pero Miguel la sedes Mejía Y nuestro mariachi Siempre lindo El mariachi 2000 De Cusberto Pérez Adelante señor Y un tema De alguien Que se hizo muy famoso Con las canciones Que escribía Cantadas por Miguel la sedes Mejía De José Alfredo Jiménez Por tu orgullo Bienvenido Miguel Destrozado por la ausencia Repitiendo voy Tu nombre Y llorando Triste llorando Yo que siempre Fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más podré buscarte Aunque es mi amor Todo tuyo Desde el día Desde el día Que me besaste Yo no sé Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Pero me voy a morir Si no vuelvo A mi lado Estrellita de la noche Estrellita de la noche Que te vas Que te vas con la mañana Y sabes cosas de amor Dale luz Dale luz a su ventana Para que sepa que la quiero Y que estoy aquí llorando Que mi alma triste y rebelde Todavía 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 la está esperando Yo no sé pedir perdón Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves Si no vuelves a mi lado Bueno pues ese fue un programa con el gallo Calderón Ya vimos el homenaje que le hace María de Lourdes Que le entregan un Que le entregan varias cosas Que le Este Pues le dicen que va a ir a Chihuahua Que lo van a invitar Etcétera Y pues ese Ese es el que vimos la semana pasada Y este Y bueno Dicen que ando medio descuidadón Si pues es que no he encontrado mi pintura para el pelo entonces hoy estoy con el mechón este señoras y señores es el mechón para los que preguntan a mi no me salió aquí a mi me salió acá obviamente como dice mi mujer Dulce María Aguilar que le mando un beso y un abrazo hasta su casa que es donde está me dice no pues si ya tiene 50 años wey cual mechón o sea eso ya es de canas pero bueno en algún momento a mis 35 empezó a salir por acá algo blanco algo blanco por acá y algo blanco por acá como Reed Richards el señor fantástico el que se estira de Marvel me empezó a salir por acá y pues ni modo empecé a pintarme el pelo porque pues no me gusta como se ve así les soy sincero no me gusta mucho pero bueno hay gente que dice que si a ver a ver a ver a ver me regañan porque hago eso pero es que estoy dice que dice que dicen que dicen ay me fui tan abajo uy si eh Magali Gabriel también lo está viendo Pedro Rosas también lo está viendo Mariana Alfaro Josú estás por ahí manifiestate hermano perdón Josú pero ahorita como hiciste muchas us es Josú je 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 Arik Arik Pérez Machado dice tu padre hizo una película con un venezolano ambos grandes artistas Alfredo Sadel claro que sí sabes el nombre de la película un venezolano en Montreal la película creo que se llama el asesino enmascarado a ver espérame 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 porque justamente hoy la estaba viendo no sé si es no no es esa dónde está dónde está dónde está así son los programas en vivo perdón cuando es una pregunta en vivo y pues no lo tengo pues hay que hay que buscarlo así que denme champú como decimos acá ay 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 a ver a ver pues déjenme ver en en YouTube justamente hoy la estaba viendo hoy estaba viendo que salió esa película Dicen que me han de matar con una vaga muy buena las heridas que me den me las juro yo con arena María María mariquita es mía a ver a ver a ver a ver a ver tu tierra es mi tierra esa es la canción Martín Santos el llanero esa es esa es esa es muchas buenas canciones en esa en esa película es Martín Santos el llanero pero el resto es mi silencio para saber quién cortará esa flor yo soy el hombre que desea cortarte una hoja aunque la dueña del jardín me tome preso yo quiero darte en tus labios un beso para saber a ver vamos a ver esto que pidió nuestro amigo venezolano sí que está en Montreal ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy señoras de mi respeto y amigos que ya conozco desde tiempo inmemorial a recordarles hoy vengo una vieja tradición que junta aquí año con año sin excusas ni prejuicios ni condición de linaje a catires y a trigueños a hermosas y desgarbadas para demostrar con ingenio y gracia de la que abunda la dicha que nos embarga he dicho bueno y ahora que suban por favor los que van a decir las coplas los que las van a captar Martín doña Rosalba por favor todos 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 que quieren que haya liberación que salquísima Coromoto así se va a armar un campeón las mujeres en el mundo son de rara condición al que les da una gallina si le niegan un honor al que les da una gallina si le niegan un honor en cambio que las maltratan les dan alma y corazón cada quien lloró se ríe según soporte el yugo cuando el arriero es muy malo culpa siempre al pobre burro cuando el arriero es muy malo culpa siempre al pobre burro el hombre que siempre es hombre gana o pierde con orgullo hay muchos hombres que huyen de mujeres que lo quieren y que se van de cabeza por las que les ven el diente y que se van de cabeza por las que les ven el diente son tontos así ni al baño porque hasta el jabón se pierde no hay amor correspondido la verdad nos hace ver pero con tiempo y paciencia nos podemos entender pero con tiempo y paciencia nos podemos entender que hay muchos que ya embarcados al final se van a pie por aquí hay una paloma que me quiere pa' su nido solo le falta que le eche un puñado de maicito solo le falta que le eche un puñado de maicito que echándole maíz y a peán aunque chillen lo maldito ni el guarapo es alimento ni el tarare da vigor así los hombres son falsos en las cosas del amor así los hombres son falsos en las cosas del amor son como el triste carrizo que le falta el corazón yo las palabras las tomo como de quien me las dice que lo que Dios nos ha dado San Pedro nos lo bendice que lo que Dios nos ha dado San Pedro nos lo bendice que ya el amor que he comprado no hay gallón que me lo quite un amor cuando es comprado ni es bonito ni es amor es un contrato que afrenta al que es hombre con honor es un contrato que afrenta al que es hombre con honor y amores arrebatados más purita y con su amor hasta ahí llegó hasta ahí llegó pero bueno servido Arik Pérez Machado ese es Alfredo Sadel y mi papá en la película Martín Santos el llanero jejeje muy buena muy divertida Socorro de Ibarra también lo está viendo Marga Núñez hola Marga de Brasil Bahía Salvador buenas noches saludos Lourdes Aguirre Dona María también lo está viendo Sebas Jiménez José Arauz Mendoza José Arauz ya me pasaron tu correo me pongo en contacto contigo para lo del tequila ya me pasaron tu correo este ojalá Dios quiera que puedas y pues sería sería algo buenísimo que pudiera llegar allá a tu tierra este Diana Tello Carrasco bendiciones gracias igualmente Miguel Ángel García Rivas también lo está viendo Mariana Alfaro me encanta tu decoración industrial de tu estudio u office no es mi sala no es ni decoración industrial ni nada mira esto es una chimenea acá tengo todos los videos cuando se usaba video este DVD ya no se usa pero pues que hago con todos ni modo que los tire ¿no? este luego allá atrás están los sillones que es en donde pongo las fotos las fotos son de una una exposición que hicimos que se llama Miguel Aceves Mejía cien años cien fotos que estuvimos por varias partes bueno empezamos en Guadalajara cuando fue el centenario de Miguel Aceves Mejía todas esas fotos son de gran tamaño de hecho se estuvieron mostrando en varios este caballetes es como una exposición y también la tuvimos aquí en el metro de la Ciudad de México en la estación Coyoacán si no estoy mal creo que si era la estación Coyoacán y bueno pues esas fotos aquí están son las fotos que usamos para cien años cien fotos obviamente no están las cien son algunas porque pues son de muy gran tamaño si se pueden dar cuenta o sea se ven chiquitas aquí en pantalla pero están hasta allá atrás o sea no te creas y esto es la sala aquí tengo el televisor que es el que uso como pantalla B y mi computadora y pues ya y así es como transmito pero no no es ni decoración industrial ni nada esto es mi chimenea toda mi casa es así de puro este ladrillo ladrillo y piedra porque atrás es piedra pero bueno eh Víctor Manuel García también lo está viendo Pamela del Carmen Urbina también Dulcecita Coyo dice buenas noches llegué me extrañaban si 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 te extrañábamos Blanca Nilda Florentín saludos desde Paraguay no me pierdo ni un programa gracias Blanca Mirna Arevalo también lo está viendo Mirta de Marco dice que lindo tema sí muy bueno muy bueno la verdad María Aparecida de Aguiar perdón de Brasil Fa que creo que es fan de Don Miguel Aceves Mejía desde 1954 eutinia 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 no hay años la ma híjole ¿por qué no me lo mandan en español? de Amaya L ahora a ver a mover los videos comele ok te gusta ver los videos Josu ¿cómo estás? con el gran gallo Calderón malagueño de nacimiento Javier Vela y Josu Hernández también los están Josu grandioso dice Mirta de Marco Diana Tello Carrasco dice siempre es conmovedor escucharlo su interpretación es buenísima sí ahorita vamos a ver unas cositas este en donde pues ya pues nos dimos cuenta que pues mi papá necesitaba un poquito de ayuda dice Mirta te queda muy bien supongo lo del pelo porque ella siempre me ha dicho que me deje el pelo blanco pero me dicen puro apagado ok Diana Tello dice pero se te ve muy bien ok gracias Betty Inalef también lo está viendo Vinx Martínez también lo está viendo Betty Inalef hola Miguel saludos de Argentina Bariloche hoy te puedo te puedo ver en directo ah que bueno que bueno Ken Rob Jim también Martín Santos Alfredo Sadel sí Ken Rob Jim también lo está viendo Nelson Gustavo Gustavo Martínez del Pino también lo está viendo Gladys Carrera también lo está viendo Ramón Galavís Diana Tello dice que bonito Rosa Raquel Arigme también lo está viendo sí ya lo ya de hecho le pusimos un video dice buen chascarrillo de mujer a hombre ¿cuál? Armando Ramos también lo está viendo Germán Escobar también lo está viendo Josú me dice ¿sabías que tu padre cantó una jota zarzuela en una película junto a Lilian de Celis asturiana de nacimiento la jota se titula El Guitarrico compuesta por un navarro nacido en Baltierra un pueblo en el sur de Navarra a ver pues vamos a verlo total ya si nos lo si nos lo cancelan el video pues ya se vuelven a conectar ¿no? pues sí ni modo ¿qué vamos a hacer? a ver Josú Josú ¿dónde dejaste el video? perdón ¿qué más quisiera yo que todo fuera rápido? ah claro de hecho esa ya la vimos Josú vimos esa película en estuvimos acá en con Lilian de Celis buena buena actriz española el peinado un poquillo este bueno muy sesentas jejeje pero bueno a ver pues vamos a poner esto que nos puso Josú Hernández Azurmendi Miguel Aceves Mejía y Lilian de Celis el Guitarrico Guitarrico mío suena Guitarrico suena y no te importe que el viento vaya barriendo mis quejas como el viento es para todos puede responder con ella no me gusta el peinado de ella Dile si le ves cruzar Dile pero en voz de bajita Dile que estoy medio loca Dile que loca perdida Dile que la inquisición Dile que es un gran tormento pero que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo Dile Dile muchas cosas Dile que le quiero Dile que no vivo Dile que me muero Dile que me quieras y quiera un poquito Dile que sea piada de de estaba tu rico Dile que mi corazón Dile que lo estoy buscando Dile que en ella lo puse Dile que donde lo he echado Dile que calme mi amor Dile que escuche mis quejas Dile que me estoy muriendo Y quiero vivir sin ella Dile que la quiero Dile muchas cosas Dile que no vivo Dile que me muero Dile que me quiera tan solo un poquito Dile Dile sea piade de este corazón un bravo bravo pues esa fue Lilian de Celis Lilian de Celis con un peinado muy sui generis así como como apellido dice Mirta si se usaba en ese tiempo está bien si pues si pobre así pasa cuando uno este pues no se me si me hizo reír parece peluca mi alegría ay Armin ahora si me hiciste reír ay 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 bueno que bárbaro como me hacen reír oigan Tere Guzmán también lo está viendo Guillermo Terán Dodi Sánchez también lo está viendo Josú dice tu papá la canta en ritmo guapango pero queda padrísima claro ni modo que la fuera a cantar como como J no pues no él él tenía tenía que irse sobre lo que él canta este de hecho si te fijas cuando canta con cuando canta tangos también él se va sobre lo que como él canta él no puede irse y él decía eso yo no me puedo ir hacia allá porque entonces pues donde está la identificación de Miguel Aces Mejía era por eso que lo hacía así Danny Hedfield también lo está viendo Jesús Cano también lo está viendo Armin Gómez también ¿Cómo estás Armin? Armin dice parece peluca mi alegría acá déjenme les platico algo porque rápido pues que no no van a entender es no es chiste local es chiste local de aquí de México había una marca de juguetes que se llamaban mi alegría en donde pues tú podías comprar este el set de químico el set de doctor el set entonces era para niños para jugar ¿no? y también para las niñas había varias cosas en este caso pues las pelucas mi alegría ay 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 qué bárbaro eres Armin Germán Escobar dice hola Miguel tuve el gusto de conocer personalmente a tu padre y me regaló un póster era zurdo no era derecho y era su última gira un abrazo del sur de Perú pues no sé si fuera su última gira ¿de qué año estás hablando? si estás hablando de los ochentas y noventas puede ser porque todavía hizo varias giras después o bueno que haya ido al Perú también puede ser ahí tuvo una mala pasada con un este con un una persona que lo llevó y creo que ahí fue donde lo dejaron en el aeropuerto varado sin pagarle entonces se enojó mucho creo que fue en Chile pero bueno no no este era derecho él derecho derecho nunca fue zurdo quizás te lo firmó con la izquierda porque tenía lastimada la derecha pero no no creo él siempre fue derecho dice Diana Tello me encanta su voz qué buena echada dice Marían y la Jota aragonesa doña Sara Landa Hernández también lo está viendo dice lo hemos visto tres momentos donde se demuestran la versatilidad del artista tu padre se paseo de la música ranchera José Alfredo luego con Aroa cuatro Maraca llanera venezolana a española si Ernesto Delgadillo también lo está viendo María Obregón Granica también lo está viendo sí pues sí este mi padre pues sí tuvo giras intensas intensas bastante intensas por todo el continente y España también este de hecho les platicaba yo que en 1981 estuvimos en Madrid varados durante un mes porque mi papá se dedicó a dar la vuelta casi casi por todo España este creo que llegó hasta Portugal no sé bien no me acuerdo la verdad tenía yo 11 años este pero sí 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 y cómo se llama lógicamente en esas giras pues él pues se aventaba todas las presentaciones en fin de semana ¿no? jueves viernes sábado ya ves hasta domingo había que tenía presentación entonces bueno así es a ver dice ay 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 dice Josu de hecho tiene otra incursión en la música española con una canción titulada cuatro muleros pero si la ponemos como decimos en España nos joden el video no pues nada más la van a lo van a silenciar no creo mira como ahorita estamos transmitiendo en México puede ser que no yo he estado aquí pendiente de que no nos vayan a de que no nos salga un aviso ¿no? entonces por el momento no no ha salido nada entonces bueno ya si lo silencian pues la gente que vea la repetición pues va a ver como vio la virgencita de Zapopan que nada más lo vio caminando ahí y sin sonido así es es muy triste pero sí y bueno quería pasarles este tuve una controversia en esta semana con una persona en redes sociales porque bueno pusieron ahí que que mi papá que no sé qué que que ya muy viejo que la vejez que pues obviamente te te da en la torre y no sé qué tanto entonces en 1989 mi papá tuvo a bien tuvo un poquito de problemitas de salud a fuerza lo querían hacer en este programa que se llamaba al ritmo de la noche que en ese momento lo traía Jorge Ortiz de Pinedo un cómico muy bueno de aquí de México a fuerza a fuerza querían que saliera en el ritmo de la noche en honor de doña Lola Beltrán y él justamente les decía que estaba enfermo que no podía no sé por qué no quisieron o sea no le hicieron caso y quisieron que a fuerza fuera al programa no me acuerdo si se había firmado un contrato no me acuerdo que había pasado pero mi papá estaba realmente enfermo había pasado unos meses un poquito pues difíciles y estaba muy bajo de peso o sea ustedes van a ver ahorita en el video estaba muy bajo de peso este y pues obviamente empezó a shashear pero era porque este pues obviamente también se arregló los dientes y pues tuvo ahí un problemita con los dientes y hasta que se los pudo arreglar ya se los arregló se arregló los dientes y ya no tuvo ningún problema después siguió cantando si seguimos yendo a palenque seguimos haciendo cantidad de cosas pero obviamente pues la gente se quedó con esta actuación que pues yo le dije no vayas mi mamá le dijo sí porque hace mucho que no estás pero es que es el aniversario de Lola o creo que creo que a Lola la estaban felicitando y era y era su pero esto es 1998 entonces este quise ponerles esto para también la gente que piensa a veces que que un artista se debe de presentar siempre hay veces que hay que cancelar las presentaciones la verdad y pues esta está por todo youtube y los comentarios pues ustedes pueden ver ahí si se ven pues van a ver que la gente pues de todas maneras mi papá como un campeón salió sí pero no al 100% muy flaquito muy desmejoradito pero bueno doña Lola Beltrán bien la huasteca la huasteca se murió se murió su guapanjero ya no se oye aquel falsete que es el alma que es el alma del sorobero rogaciano se llamaba rogaciano el guapandero y eran son y eran son de la sierra la ascensión del sorobero la azucena y la asesoría lloran 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 malagueña salerosa y hace fin su guapanjero ahí se tuvo que agarrar del piano porque se estaba mareando estaba muy débil el cañal está en su punto hoy comienza la molleta el trapiche está de lujo y suspira en cada vuelta por los verdes cafetales más allá de aquel poterero hay quien dice que de noche se aparece el guapandero la azucena y la asesoría lloran lloran sin consuelo malagueña salerosa ya se fue su guapanjero 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 hermoso mi papito hermoso haber salido con venía saliendo de temperatura venía saliendo de había estado muy mal después hubo varios vídeos en donde canta bueno 200 veces mejor que eso pero la gente se queda prendada de que ve esto y dice no pues es que ya estaba muy viejito ya estaba chocheando no 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 todavía en el 91 esto fue en el 89 en el 91 hicimos mala no hicimos la movida con verónica castro estuvimos en palenques la actuación en eeuu que ustedes acaban de ver estaba muy muy había pasado de una fiebre le había dado creo creo no me no no me crean mucho pero tuvimos una tuvimos una una invitación a una a un evento no me acuerdo dónde fue y nos dieron de cenar pollo con no sé qué y él nunca nunca comía en ningún lado pero ese día no había comido y mi mamá le dijo come está buenísimo entonces mi papá comió porque mi mamá le dijo come y pues de ahí se le vino una infección en el estómago terrible terrible pero terrible y justo se le vino este programa donde era él le iban a festejar a lola beltrán y él por lola pues obviamente quiso ir le dijo nada más no puedo cantar o sea y ahí le dijeron no mire don miguel que pues bueno eso es un gran artista los artistas él dijo cantándome de morir y cantándome han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno padre desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar que era del martín fierro y así así fue él o sea él él se subía estuviera como estuviera este no tenía miedo de nada de eso así que esto es nada más una prueba para que vean este la gente que pone ahí cosas híjole a veces si dan dan ganas de contestar pero bueno uno se queda callado porque bueno es que la gente no lo sabe y justamente para eso estoy aquí para que cuando haya algún tipo de ese tipo de cosas decirles aquí la verdad de lo que pasaba en ese momento no este a mí me dio mucho coraje esto por eso lo estoy poniendo hoy aquí en el programa se los muestro para que vean qué gran cantante era así que con todo y la enfermedad con todo y la debilidad que tenía porque estaba débil ustedes ven como hay un momento en la canción que llega y se agarra del del teclado había un teclado ahí se agarra de ahí porque se estaba mareando a mí me dijo me estoy mareando le digo pues ya salte del escenario le dije vámonos estás enfermo o sea vienes vienes saliendo de una enfermedad y era 1989 calculen ustedes cuántos años tenía nada más pero bueno que más que más que más que más el ley de flores toro dice cuéntame tu papá antes de hacer alguna presentación ingería algo de licor nunca mi papá nunca tomó absolutamente nada mi papá tomaba té de manzanilla y pastillas hols de miel las de miel con limón las amarillas y se compraba cinco paquetes y y el té de manzanilla hirviendo que a veces le hacían de que le hacía de canela a mi mamá porque la canela es mejor para para abrir la garganta pero nunca 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 él siempre lo dijo es mentira lo del alcohol lo del alcohol no abre la garganta lo que hace el alcohol es que le quita el nervio a los que tienen el nervio de subirse a un escenario por eso suben y suben me que cantan mejor porque se les quita el nervio entonces al quitarse el nervio de subir al escenario esto ya no se tensa cuando canta mejor la gente cuando esto no está tenso si se fijan los mejores cantantes cantan sin problema así no hacen fuerza los que hacen son los que no llegan a las notas ni hacen ni hacen nada pero bueno es si no ingería nada de alcohol mi papá eso sí le gustaba echarse su tequilita después llegando a la casa los domingos antes de comer este nada más el vino tinto le gustaba mucho también mariana al faro dice que mierda joder y perdón por la expresión quitan y no dejan ver artistazos escultura es vergonzoso no dejar hacer a cada persona lo que le dé la real gana me enfada los grandes artistas no tendrían que haber clausuras leche leches no sé de qué te refieres nadie lo clausuró o sea él tendría que no debería de haber ido lo hicieron ir a fuerza enfermo bueno él quiso ir por por lola por por lucila como le decía él giovanni beltran también lo está viendo dice desde bogotá colombia que viva méxico lindo y querido y su música mexicana gracias óscar leiton también lo está viendo maría jose de marco dice estaba hermoso sí estaba hermoso galo plata quisver dice súper un saludo desde mi hermosa bolivia si por favor pusieran camino del indio qué buena canción de tu padre el inmortal miguel acés mejía si la conseguimos con mucho gusto porque la tenemos en disco pero si la ponemos en disco nos quitan el programa nos cierran yo su dice miguel en esa presentación tu papá tiene ochenta y tres años y lógicamente el que espera que pueda llegar a los agudos de sus cuarenta y cincuenta no está mal no deja de eso él todavía llegaba a sus agudos y hacía todo eso estaba enfermo venía recuperándose de una fiebre y de una enfermedad estomacal no tiene nada que ver él a los 95 que seguía cantando y seguía aventando falsete obviamente por la otra enfermedad que le vino después que fue del corazón ya decidió el médico que ya no podía subir al escenario y eso fue lo que al final a él lo puso muy triste porque él quería seguir subiendo a cantar pero se cansaba mucho entonces no pero este este fue una enfermedad y ese es el problema que la gente piensa lo mismo a los ochenta y tres años josú tú puedes seguir cantando normal y como cantabas en los cuarentas y cincuenta el problema es que la gente ya no es no no sigue vocalizando cuando ya se hacen grandes ya no hacen nada si ya nada más llegan y cantan y por el nombre piensan que van a cantar muy bien y que no va a pasar nada y que la gente los va a aceptar mi papá todavía a los ochenta y tres años se seguía levantando a las siete de la mañana se no se bañaba obviamente todavía pero vocalizaba por ahí de las nueve de la mañana desayunaba a las diez once y luego se subía otra vez a seguir este ensayando esa fue su rutina siempre a los ochenta y tres años el problema y lo vuelvo a repetir en este programa del ritmo de la noche que lo hicieron ir a fuerza sí y que él también dijo bueno voy por lo por lola por lucila por lola beltrán porque era un homenaje a lola beltrán este él le fue a cantar todavía canta más canciones aquí hay otro vídeo donde canta otras dos canciones entonces eso es justamente lo que estoy explicando josú con ochenta y tres con noventa con noventa y cinco miguel acés mejía seguía cantando y seguía yendo a palenques y seguía cantando obviamente no con la misma fuerza pero seguía cantando casi casi con los mismos tonos con los que grababa las canciones era impresionante la gente por eso decía que era impresionante esa es justamente la diferencia y el por qué pongo este pongo este cómo se llama este este vídeo dice adrián bonfil también lo está viendo benito guerrero el vera también lo está viendo que en rob jim miguel acés mejía es el rey y como él podía hacer lo que él quisiera tan solo con verlo es un placer y fortuna si quieren escuchar una interpretación perfecta solo busquen sus discos o películas de todas maneras que en rob él daba presentaciones perfectas nada más que dejen lo que se componga venía saliendo de fiebre de estar en cama estaba muy bajo de peso no sé si se dieron cuenta ahí en el vídeo que el pantalón se le caía así no tenía nalgas pues estaba flaco bajo como ocho kilos galo plata galo plata quisbert dice por cierto de qué película es caminito del indio ay no sé ahorita ahorita yo su te contesta porque él sí sabe guadalupe velásquez dice yo creo que a todos nos ha pasado y que te sientas mal y te tienes que presentar a trabajar pero no estás al cien sí sí guadalupe el problema que cuando eres artista y cantas sí y pasa algo así como es esta presentación la gente ya piensa que ya estás viejo y que ya ya no ya no eres no eres lo mismo que antes obviamente no vas a ser lo mismo que antes pero mi papá estaba mucho mejor que eso debe de haber más videos de 1989 en donde se ve mejor holga sigala también lo está viendo marian dice con las clausuras me refiero a las redes que restringen lo que sea para poder disfrutar de todo que no se pueda poner discos y más siendo su hijo que no puedas mostrar todo de tu propio padre me enfada bueno es que también hay que entender marian que mi papá era simplemente un cantante no era compositor entonces las composiciones no son no eran de él él cantaba esas composiciones entonces el poner aquí ok la interpretación no hay problema el problema es que facebook o youtube en este caso también tienen que pagar derechos de autor y pues ellos dicen pues por qué voy a pagar derechos de autor sí de un video que pues por qué o sea mejor lo corto el video y no pago es muy fácil hay que entenderlo también yo por eso lo entiendo maria dolores cazares breceda también lo está viendo hugo jara también lo está viendo pues bueno pues vamos a ver otro otro pequeño videito bueno pues este es otro que encontré por ahí de otro mariachi pues los dejo con el mariachi es mariachi méxico internacional sí señor es otro homenaje a miguel aceves mejía a ver qué les parece vamos a hablar de un tema muy bonito porque don miguel aceves mejía cantante y actor de la época de oro del cine mexicano más conocido como el rey del falsete y de la canción campirana pues sabemos que murió el 6 de noviembre del 2006 a los 90 años hoy día de las fiestas patrias de méxico el mariachi méxico internacional le hace un merecido tributo a nuestro querido miguel aceves mejía i y En mi corazón, tú, tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la ferradera. El plautín del pastor a la río y canta así. La huasteca está de luto, se murió su guapanguero. Yo no sé oír aquel falsete que era el alma del troverón. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa, ya se fue tu pregonero. 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 Gracias por ver el video.